hola hoy estuvimos acá grabando si estuvimos un buen rato grabando quedamos todos muy cansados tenemos mucho calor ya saben estén pendientes de las redes sigan mirando sigan mirando porque esto es no hay amor en buenos aires mucho calor mucho tiempo pero salió pero salió muy bien todo muy rico ya lo van a ver si se llega a ver si se llega a ver lo que comemos una comida de otro país cuál será aprovecha no nada no puedes no puedes folear así que ah bueno y también vino sole que está acá haciéndose un laburo de limpiada ahora vamos de cena comiendo arepas me tocó lavar los platos y nada estuvimos hoy y fue muy cansativo pero fue una grabación muy buena y nada nos vemos muy pronto veces hay un saludo 2 3 2 y y y y y Gracias.